Cada año los matices coloridos han sido una constante en los desfiles y paradas militares. Esta vez no fue la excepción. La novedad fueron las fotografías, previo trabajo de una singular producción. Es la novedad aquí en la parada militar, tomarse su fotito con su peluca y sus lentes. Así que vamos a ver, usted mismo, caracterización, me dice, mira. Ahí está. A ver. Uy, se rompió. Caramba, mire qué está quedando de mí. Está bonita la mascarita. A ver, gracias. ¿Cuánto está la fotito con esa máscara? A cinco salidas. Encontramos a nuestro paso niños vestidos de rojo y blanco. También algunas mascotas que llegaron hasta la avenida Brasil disfrazadas por sus sueños, como este tímido comando perruno. ¿Cómo se llama el perrito, señora? Daddy. Y lo ha traído así de camuflado para que desfile. Para que desfile, claro. Pero no está en el equipo, ¿qué ha pasado? Un poco tímido, mire, lo ve cómo se va. Ha desertado, creo, Dadia. ¿Primera vez que viene o ya ha venido antes? No, ya vengo siempre. El primera vez. Hay que decir que los diferentes representantes de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los bomberos permitieron que la ciudadanía en general conozcan más de sus funciones. Señora, está hecha toda una Fénix usted. Sí, estamos hechas Fénix. ¿Qué se siente? Ahí está esta moto. Ah, por las fiestas patrias y la generosidad del personal que nos hace tomar fotos. Qué bacán, ¿no? Que uno pueda interactuar con ellos y estar muy cerca con la policía. Sí, estamos una mañana muy agradable. Pero sea mi moto. La Policía Nacional y la Marina eran las más requeridas. ¿Desde a qué hora están aquí tomándose fotografías? Está aproximadamente desde las seis y media la gente llegando. Y la gente le tiene mucho cariño, mucho aprecio, ¿no? Sí, muchos se quieren tomar fotos con la policía de tránsito. ¿Alguno que le ha conquisteado? Varios. Hay una sonrisa siempre para la población. Sí, siempre. Un gran anuncio de la comunidad LGTB en uno de los puentes de la Avenida Brasil llamó la atención. Pero la gran sensación, sin duda, fue el pasito PPK. Ese extraño movimiento de cadera que puso de moda cuando era candidato y continúa imponiéndolo como presidente. Pasito tú tú. ¿Usted ha visto el pasito del presidente Kuchinsky como baila, no? Sí, sí, lo he visto. Está de moda. Te cuento un poquito del pasito del presidente Kuchinsky. ¿Usted cree que podemos ensayarlo? A ver. A ver, vamos a ver qué nos sale. Vamos con la música del anacón, entonces. Ahí está. Y tiene el parecido, ¿ah? Señora, vamos, muchas gracias. Tiene el paso del presidente Kuchinsky que ya se está haciendo famoso. Vamos, ahí está. Eso. Señora, ¿usted ha visto el baile de PPK? Sí. ¿Y cómo es más o menos? A ver, explíqueme. Así estaba bailando, que quería torcerse. ¿Y qué tal? ¿Qué le parece el bailecito de PPK? Ha inventado. A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿La última, la última? Ahí está, eso es. Ahí está, ahí está. Tan popular se ha vuelto el pasito que empieza a traspasar fronteras. ¿Usted de repente ha visto bailar nuestro presidente de la República, no? Sí, lo he visto bailar por televisión. ¿Y qué le parece ese pasito que nos ha hecho medio extraño? Pues bueno, tiene suerte, ¿eh? Dale, 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 yo te sigo. Gente, hace una cuestión, así me extraña el movimiento de cintura. Ahí está, eso es. Epa, así, así, algo así. Ese es el movimiento PPK del estilo Colocho. Bueno, yo soy colombiana, pero así es que lo asimilo bien. Así terminó la jornada cívico-militar en las últimas cuadras de la Avenida Brasil. Colorida, divertida y llena de muchísima peruanidad.